¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en Código Político como todos los jueves. A ver, no se acabó la historia de los cuadernos. Para nada. Sigue habiendo novedades. Pero como ya pasó la semana anterior y viene ocurriendo desde hace algunas semanas, el centro de gravedad de la política argentina lo está dominando la economía. Y la economía está produciendo además algunos reacomodamientos políticos en el poder, en la coalición oficial de Cambiemos, en la oposición. Y uno de los datos de esta semana justamente fue cómo el presidente compactó, porque esa fue la palabra que utilizó Mauricio Macri, un equipo de ministros que tenía 22 integrantes y se redujo en 10. No está muy claro todavía cuáles quedan como secretarías y cuáles no. Se verá con el paso de los días. Y en el camino hubo víctima, víctima una, que fue uno de los ministros coordinadores, Mario Quintana. Gustavo Lopetegui también se fue, pero no se sabe bien si se fue o no se fue, qué va a hacer, Quintana se despidió formalmente, ya vamos a ver de qué manera, y ha dejado de ser uno de los ministros coordinadores en aquel diseño tan horizontal que había imaginado el presidente cuando arrancó en el 2015. Bueno, esto se ha hecho un poquito más vertical, porque hay un solo ministro coordinador que es Andrés Ibarra, que pasó del Ministerio de Modernización a ser ministro coordinador, debajo de Marcos Peña. Digo, esta fue una señal que el gobierno intentó dar como un aporte a una cantidad de cosas que parece que hacen falta para recobrar la confianza que se perdió. Porque en el medio, no nos olvidemos, está Nicolás Dujovne en Washington, negociando otro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque, a ver, digamos las cosas como son. El gobierno había anunciado el 11 de junio, no hace tanto, el acuerdo, casi un blindaje, ¿no? Digo, acá ahora con esto empieza la etapa, recuerdo las palabras del presidente, con esto empieza una nueva etapa que nos llevará al crecimiento económico. Duró muy poco, junio, julio, agosto, septiembre, estamos renegociando el acuerdo con el Fondo Monetario, pidiendo al fondo desembolsos anticipados, por lo menos para cubrir el final del mandato de Mauricio Macri. Y el otro tema que también está corriendo, y que tiene que ver con todo esto, y es la otra señal que supone el gobierno que, bueno, podrá llevar tranquilidad a mercados que hace 48 horas parece que están durmiendo una siestita. Dos días, en la Argentina ya dos días de tranquilidad en el mercado cambiario parece mucho, sobre todo desde fines de abril que arrancó la crisis. Y decía, el gobierno supone que con la aprobación del presupuesto será la frutilla del postre para recobrar confianza a los mercados. La verdad, a esta altura, y después de haber visto lo que pasó con el primer acuerdo con el fondo, nadie sabe, nadie sabe cuánto hace falta para que la Argentina estabilice la situación financiera. Y a partir de esa estabilización se verá cuál es el daño efectivo sobre la economía real, se verá cuánto tiempo requerirá levantar la recesión irremediable que ya está y que va a ser más profunda, y que incluso el ministro Dujovne anunció que va a ser más lenta y la caída de este año más profunda que lo que se había previsto. Así está la Argentina hoy. Hoy, obviamente, no está bien. Y de todo esto vamos a hablar hoy en Código. Para el tema político lo tenemos al jefe del interbloque de Cambiemos, el radical Mario Negri. Hombre que tuvo un fin de semana agitado. Sí, vamos a hablar de todo lo que ha sido este retoque, recambio en el gabinete, esta manera de achicar un poco el equipo de gobierno. Y nos acompaña para hablar estrictamente de lo económico, del acuerdo con el fondo, alguien que es un experto en la materia, Guillermo Nielsen, ex secretario de Finanzas 2002-2005. También fue en su momento embajador en Alemania. No voy a dar todo el currículum porque no alcance al programa. De él vamos a hablar específicamente sobre, bueno, si es en efecto que el primer acuerdo con el fondo fracasó, cómo vía la economía. Lo que dijo Stiglitz hoy, que Macri debiera pensar en un plan para comenzar reestructuración de la deuda, una deuda que ha crecido mucho. Y, por supuesto, vamos a hablar de la cantidad de perlas que dejó el fin de semana con la reducción del gabinete, con algunas declaraciones muy llamativas, con algunas despedidas muy llamativas. Y como dije antes, cuando empecé, los cuadernos no se fueron. Hoy hubo una declaración muy importante del financista de la familia Kirchner, Ernesto Clarence. Confirmó que él llevaba bolsos al departamento del matrimonio Kirchner en la calle Uruguay, en Recoleta. Ya no es solo Huberti, ya no es solo el cuaderno de Centeno. Hay un testigo clave arrepentido que también dijo eso hoy. De todos estos temas, vamos a hablar con Florencia Arieto, que me acompaña hoy, le agradezco. Y, bueno, vamos a repasar también lo que dije antes, fue los cambios ministeriales y este nuevo equipo con los mismos jugadores que presenta el presidente. Ahora vamos a un corte y a la vuelta estamos con Mario Negri. Diputado Negri, gracias por estar. Un gusto, Eduardo. ¿Cómo estás? A ver, ¿cómo vio esta, que utilizó el término Macri, la compactación del gabinete? Ahí a lo mejor yo no te puedo dar todo el gusto porque debería lograr una entrevista con el presidente porque tiene una característica muy particular y personal de él y creo que además lógica sobre el gabinete. Yo tengo una opinión sobre lo que es un gabinete, pero no sé, para los televidentes puede ser relativo. No, yo creo que decidió frente al momento que vive el país buscar una cosa, vos dijiste compactada. Eso dijo él. Sí, más ejecutiva. Recuerden ustedes que había un sistema de coordinación que tenía diariamente el presidente. Con varias mesas, ¿no? Modelo de gestión. ¿Recuerda que hay alguna mala persona que decía que el gobierno se parecía mucho a una mueblería? No, es una broma. No, lo que creo que ahora es todos los días al ser diez ministros es prácticamente el gabinete en ejercicio diario y seguramente en alguna oportunidad los jefes parlamentarios como sabemos están presentes y nos necesitan. Pero para mí lo más importante y lo más trascendente porque inclusive puede haber opiniones diversas, yo creo que el fin de semana en mi opinión no digo que cambiar, oxigenar, darle volumen a un gabinete después de una crisis no es importante. Por supuesto que no es, pero para mí lo más importante era saber a dónde viajábamos el lunes y a qué. Frente a una crisis recurrente que tiene la Argentina que por supuesto es reiterada, que lo hablará usted después más profundamente, pero que son diez en sesenta años, casi cada siete años hay una crisis recurrente en el país y la verdad es que me preocupaba si se iba por el gasto, se iba por los ingresos, cómo íbamos a encontrar el equilibrio fiscal, cómo vamos a salir del desconcierto de la inestabilidad de cambio. Usted encontró la hoja de ruta, usted me quiere decir que encontró la hoja de ruta. social, acá ya había uno en marcha, lo de la huache, más políticas que anuncia la Ministra Starley en estos días, porque obviamente coincido con vos y creo que estamos entrando a la recesión, no hemos llegado a la mitad del túnel, esperemos que se acorte lo más posible y para eso, en mi orden de prioridades, como debe ser para cualquiera con responsabilidad, hay que salir rápido de la inestabilidad cambiaria, eso significa recuperar confianza, recuperar credibilidad, que baje el riesgo país, porque eso es muy determinante, en un mundo que además en lo de afuera también cambió y se modificó y competimos, obviamente por nuestra vulnerabilidad a una velocidad superior a la de otros que sufren la misma crisis y frente a un Estados Unidos que obviamente es una aspiradora de capital, de inversiones con tasa, que obviamente agrava la situación. Sí, sí. Ahora, dígame usted, ¿cuántos ministerios fueron a buscar los radicales? Nosotros no fuimos a buscar ningún ministerio. Bueno, entonces hay alguien que miente. Sí, efectivamente, siempre en la Argentina a veces alguien miente. Nosotros no fuimos a buscar ningún ministerio. Me resulta un poquito familiar, ya. Pero no, nosotros no digo la verdad, pero no porque esté mal de ejercer un ministerio, nosotros somos un partido de poder, en realidad esta era nuestra principal preocupación y sabe el gobierno y sabe el presidente y se conversa obviamente eso sí, que si necesita volumen y necesita gente del radicalismo, hay recursos humanos, nosotros hemos saltado sin red, no queremos volver atrás, aún sobre los errores y los aciertos, ver qué podemos hacer y está dispuesto. pero me gusta la pregunta porque me permite decir que es casi una falta de respeto a la realidad social de la Argentina imaginar que nosotros íbamos a ir un domingo a andar peleando como gato entre la leña por un cargo, en absoluto. Además, lo dispone el presidente, lo que nos interesaba era absolutamente lo otro y creo yo que siempre el presidente tendrá disposición o no de modificar su gabinete, de cambiar o no y cuando diría uno toque pito, ahí estaremos nosotros, si es necesario. Si no, seguiremos como hasta ahora porque hemos dado una muestra muy fuerte durante dos años, fundamentalmente aportando gente en el gabinete pero también con una coalición parlamentaria muy fuerte. Sinceramente lo digo, no tendría pudor para decir otra cosa o ir a hacer otra cosa. Tampoco nos peleamos con Elisa Carrión ni nos vetó a nosotros ni vetó a ningún radical. Bueno, eso también corrió mucho. Mucho. A ver, la doctora Garrios salió, tuvo que salir expresamente a decir que no tenía, en el caso del ex senador Ernesto Sanz que no tenía ningún problema si el senador volvía o volvía. Además me lo había dicho a mí antes pero no importa, digo, eso es parte de una Argentina que vive mucho de esas cosas. Nosotros no podemos perder el tiempo. Tenemos que pensar en la Argentina que tenemos ahora y las dificultades y hay un orden de prioridades del que señalé primero en mi modesta opinión. Después podemos hablar si quieren de errores de acierto porque arrancamos donde estamos los que vieron con el diario del lunes que por qué no se hizo ahora lo que no se hizo antes lo que quieran. Y tengo por delante como responsabilidad ver si encontramos consenso para tener un presupuesto que sea fiscalmente razonable equitativo en el esfuerzo porque eso significa también un ajuste ¿no es cierto? y ver cómo se distribuyen las cargas entre las provincias y la nación. Ahora da la impresión primero no sé en qué punto cree usted que está el acuerdo por el presupuesto o la posibilidad del acuerdo y segundo y ahora me lo contesto creo también que algunas de las medidas que se tomaron ayudan a poder encontrar algunos puntos de contacto en el presupuesto ¿no? Porque hay algo más para distribuir digo hay medidas que son de recaudación inclusive hay que tener en cuenta de que acá no hay manchancha para tirar al techo estamos con un problema muy serio inclusive de divisas cuando la gente la va a buscar y no se la tenés para dar tenés un problema obviamente entonces que vaya a haber un ingreso con un gran esfuerzo en contra de la voluntad del propio presidente vos sabés mejor que yo que es absolutamente contrario a ponerle impuesto a las exportaciones cosa que uno como principio lo comparte pero también sabemos que está indexado el gasto casi al 70% no había de dónde rascar la olla y pidió este esfuerzo adicional y excepcional este bueno sabe que eso también va acompañado de una disciplina que tienda también a que el gasto mejore sustancialmente acá estamos frente a un dato de la realidad distinto obviamente objetivamente lejísimo de otras oportunidades lo cual no le quita gravedad pero encontramos a las provincias a muchas de ellas no a todas bastante bien por lo menos con su saldo corriente algunas yo creo que nosotros nos equivocamos que facilitamos mucho endeudamiento en dólares rápidamente la gente se tienta a tomarlo entonces pueden tener dificultades pero la última vez se transfirieron más de 200 mil millones a las provincias a las provincias entonces creo que eso está facilitando el diálogo van a ver que el esfuerzo compartido porque el estado nacional va a hacer un esfuerzo muy muy grande tenemos que procurar que sea muy equitativo porque obviamente lo que uno tiene que procurar que la estanflación no se vaya a convertir en la en el anuncio que llegue para quedarse en la argentina porque eso nos va a hacer muy mal a todos y confío plenamente que por lo menos hay un nivel de la dirigencia política inclusive del peronismo vamos a ponerle nombre y apellido que es un número importante en la cámara que gobierna que tienen la idea a ver si esta es la última crisis de la argentina porque está el litoneando leer la esquina de que este Macri que es el gato que nos trajo no se donde cuando en este país hemos visto dólares de 18 pesos que pasaron a 55 en términos del resultado de una crisis o que tuvimos dólares lo más bajo de la historia con 35% de retenciones en el peor momento en el 2014 o que se defaulteó o cambiar el criterio en un país que ha vivido durante muchos años pisando las tarifas pisando el dólar gastándose las reservas y después nos quedamos al borde bueno podrá ser la última crisis la política está en deuda en la argentina después veremos quién gana una elección y nosotros tenemos ese desafío y también tenemos responsabilidad con la historia por lo menos el radicalismo el poco tiempo que ha estado con aciertos o desaciertos yo creo que también estamos viviendo una segunda transición Eduardo que es la que hiciste referencia a vos que estaba pendiente si la argentina va a tener república ley y credibilidad e independencia de la justicia eso también tiene que ver sí claro y eso también hace al contexto que se está viviendo claramente yo creo que vamos a una velocidad vertiginosa esto no excusa los errores que el gobierno puede haber cometido los problemas monetarios de velocidad con los fiscales el entusiasmo que había al principio de cómo iban a ingresar los capitales aunque recuperamos mucho prestigio político la velocidad del dinero no viene igual y no porque también el boletín de calificaciones nuestro tiene mucho rojo hacia atrás y en un mundo muy competitivo pero también el mundo de hace dos años y medio ya no es más el mundo que vivimos hoy están pasando un montón de cosas desde lo de China lo que pasa con una guerra comercial con Estados Unidos Brasil miremos lo de hoy y después acá hay especialistas más importantes que yo pero la vulnerabilidad nuestra hay temas que nosotros no manejamos ni la moneda el precio no manejamos el precio del petróleo y no manejamos el precio de los productos que nos generan algún ingreso de divisa en la Argentina entonces a mí del gobierno rescato fuertemente que tome conciencia de la crisis uno puede decir bueno pero tiene que decir más que haga la autocrítica que reconozcan pueden tener derecho no sé cuánto es lo que hay que hacer la autocrítica a mí lo que me interesa es ver cómo se actúa de qué manera nos paramos frente al problema cómo no le sacamos el traste a la jeringa y asumimos definitivamente esa responsabilidad ahora usted cree que la crisis la situación se verá cuánto se extiende cuánto puede empezar la revolución puede modificar algunos de los planes en Cambiemos digo en términos de candidatura alguien piensa que Macri puede no ser candidato el año que viene alguien piensa que podría ser reemplazado por otras de las figuras que están dando vuelta en Cambiemos pero hoy sigue todo instalado como estaba antes de la crisis yo pienso que para todo fíjese en el mundo del peronismo que es un mundo es casi un universo pretender desentrañar eso es lo que sería usted no duerme durante una semana entonces yo imagino que lo mismo pasará en el gobierno porque los problemas que hay la energía la tenemos puesta al servicio de eso de la crisis pero no porque nadie sea ingenuo es decir te vas a poner de hablar candidatura en un bar hoy creo que van a llamar un médico una ambulancia diciendo que hay un enfermo sentado en la mesa siempre hay que tener me parece a mí una relación de proporcionalidad con lo que está sucediendo es lo mismo a mí me preguntan vas a ser gobernador de Córdoba ahora hablar de eso sí obviamente aspiro a gobernar Córdoba pero ahora con lo que está pasando en la Argentina ahora tenemos que pensar cómo la Argentina se pone en marcha después vendrán las competencias pero estamos lejos de eso nosotros tenemos va a aumentar la pobreza todavía la Argentina sí claro eso es casi todavía no están los datos pero va a aumentar va a aumentar como fíjate una cosa yo decía los otros días porque acá somos todos parte del mismo equipo acá no es la idea de Adán de que el mundo comienza cuando llego yo hace seis meses atrás bueno primero una elección parecía que era plebiscitaria o fue no se discutía más nada yo en el Congreso he tenido debates muy fuertes muy intensos con colegas del Frente para la Victoria que mientras la economía empezaba a crecer se recuperaba parte de algún empleo formal despacio lentamente nos decía que este era el gobierno de los ricos y del ajustazo y ahora nos miden por los números que teníamos nosotros antes entonces acá hay que tomar un punto de inflexión quieren que demos un repaso una vuelta al mundo sobre el pasado de la Argentina la democracia y muy pocas cosas tenemos para blandirlas entre todos y llevarlas entre todos de muchas cosas tenemos que aprender para que no se vuelvan a repetir hemos tenido déficit salvo cinco años pero obviamente con una devaluación descomunal 300% no es cierto 300% si no seguíamos ¿no? en los últimos 50 años ahora ¿es posible un país así en este mundo global competitivo en este mundo donde nosotros tenemos que imaginar yo en eso le doy la derecha al gobierno lo que ha hecho con Vaca Muerta lo que ha hecho en Energía en otros lados no nos ha ido bien pero ahora yo veía dirigentes que han sido candidatos a presidente que dice bueno basta de ir al fondo eso lo decía yo cuando me subí a la universidad ¿no? hemos ido 26 veces al fondo monetario en la vida nuestra y yo pregunto ¿y a dónde vamos? que a vos no te guste que vos digas que no hacía falta ir puede ser una discusión pero pregunto yo lo mismo que con los economistas que saben mucho y dicen tendríamos que haber ido una política de shock de arranque y en 24 horas solucionada la Argentina estábamos todos bailando y no nos quejábamos el diario de hoy ahora hacer volar todas las bombas juntas con errores con aciertos ¿era posible en la Argentina? ¿quién lo hacía? ¿en democracia eso es posible? entonces el gobierno está haciendo la lista no tengo ninguna duda y más conociéndolo al presidente de los errores o no más allá que a algunos le guste que los cuenten o no los cuenten pero la oposición también tiene que saber que alguna vez gobernó este país no llegó ahora para darse una vuelta por la Argentina y después hacer un comentario en el extranjero de cómo la ve tiene bastante que ver con lo que todos nos equivocamos alguna vez diputado muchísimas gracias gracias a usted nosotros hacemos un corte a la vuelta nos está esperando Guillermo Lidzen Guillermo Lidzen gracias por estar gracias por la invitación no por favor vemos un segundito una placa la compartimos con usted director por favor bueno esto tiene que ver con las medidas que se anunciaron esta semana bueno para darle primero para darle una señal al Fondo Monetario en la renegociación del acuerdo segundo para ayudar un poquito creo yo a ver si se puede cerrar el presupuesto ¿qué opina usted Lidzen? no sin duda acá están tratando por un lado de cerrar el presupuesto sin daños demasiado grandes sobre todo en lo que hace ahora pública pero lo esencial es que se va a solucionar esto que hubiese sido interesante solucionarlo gradualmente en los dos años y medio que lleva el gobierno sí tipo cirugía de cerebro y con todo respeto por los carniceros acá se optó por una solución carniceril usted le dice perdón usted lo dice a partir de la decisión de asistir al Fondo Monetario no no a partir de las retenciones o sea a ver pongamos esto a partir de las retenciones cuando se quitaron del todo no cuando esto lo que hay son retenciones a todo sí a todo sí sí o sea se podrán digamos hay que cortar esto por algún lado ¿no es cierto? para poder hacer los comentarios bueno eso es muy malo eso es muy malo y no vale no es suficiente decir que el presidente de la nación no le gusta el impuesto el presidente de la nación está dirigiendo un gobierno desde hace dos años y medio y han recibido cantidad de advertencias que esto que hemos vivido en estos últimos seis meses se podía vivir podía se podían haber evitado yo mismo evitado o atenuado no no hay cosas que se podrían haber evitado por ejemplo el manejo de la deuda fue superficial e irresponsable acá se engolosinaron con tener el primer ranking en la colocación de deuda en Wall Street durante dos años seguidos un país como la Argentina que viene de haber defaulteado en una magnitud importante a los bonistas del planeta no puede ir a de golpe largarse a la pileta y tener ese nivel de endeudamiento y lo estamos viendo hoy los resultados de eso lo estamos viendo hoy hoy ahora en qué consiste esta segunda ida al fondo monetario bueno usted a ver por ahí uno es tremendista yo digo el primer acuerdo fracasó el de junio sin duda no se pudo ni aprobar la primer revisión a los 15 días ya le querían modificar la cláusula de venta de dólares terminaban de negociar el acuerdo y a los 15 días ya lo querían modificar no funciona así el mundo no funciona de esa manera o si uno va de esa manera tiene costos importantes tiene costos importantes uno puede hacerlo de hecho lo están haciendo pero esto va a tener costos y va a tener costos para los argentinos y va a tener costos para la gente eso es lo que me parece importante pero acá hay algo que me parece que no se está discutiendo adecuadamente vamos al discurso presidencial cuando anuncia esta ida al fondo qué es lo que dice dice bueno los desembolsos que se iban a hacer en el año 2020 y 2021 queremos que se hagan en el 2019 es lo que se llama técnicamente el front loading ¿por qué el 2019? ¿qué es lo que hay que financiar hasta el 2019? es la finalización del mandato de Marx y qué pasa en el 2020 y no sabemos los mercados tampoco lo saben hoy no bueno pero los mercados tienen que tomar decisiones el gobierno argentino puede no tomar decisiones como lo ha probado todo este fin de semana de grandes corridas idas y vueltas puede no tomar decisiones los mercados toman decisiones ¿quién se va a quedar esperando con bonos argentinos si no está claro el financiamiento en el año 2020 o 2021? ¿cuál va a ser la actitud de los mercados financieros respecto al gobierno entrante? cualquiera que sea este mismo u otro ¿por qué? si está la plata del fondo perfecto ahora en 2020 2021 van a estar las obligaciones de política con el fondo monetario pero no va a estar plata la plata del fondo esto es muy incómodo ante todo para el fondo monetario el fondo monetario no sabe de qué disfrazarse con una argentina que desembozadamente le está pidiendo le está pidiendo que le financie la campaña electoral del presidente entonces ahí hay margen creo yo para que haya algo más de plata como para que se presente lo que quiere el gobierno argentino y lo que la argentina realmente necesita en el 2020 y 2021 ¿usted cree que hay uno tiene esa percepción de parte del fondo monetario por los antecedentes que viene arrastrando el fondo y no lo digo por la argentina lo digo por la crisis del 2008 ¿usted cree que hay cierto interés de parte del fondo y de lo que son las naciones que fondean o que financia el fondo de bueno a ver sostengamos a la argentina para que no le vaya no mal a la argentina sino mal en términos de reputación a nosotros mismos y porque hay una región y porque hay una región que digamos no da mucha garantía ¿no? No, sin duda sin duda acá hay un crédito a la argentina y hay una actitud del fondo monetario de Lagarde incluso más allá de este último incidente del miércoles ese que había que darle vale un mendoenoso a Lagarde para que vuelva a sentar ¿no? Pero bueno acá evidentemente hay una una actitud muy constructiva hacia Argentina lo importante sería no desperdiciarla no haber aprobado la primer revisión tengámoslo claro fue desperdiciar esa buena onda hacia Argentina ahora usted a ver tomando el punto de partida que fue en junio cuando el gobierno acude al fondo ¿tenía otra opción o ya a esa altura estaba encerrado? yo creo que sí yo creo que sí yo en ese momento me pronuncié absolutamente en contra porque tuvo el efecto perverso había cantidad de fondos de inversión que no estaban no se habían percatado de que la cosa en Argentina podía estar tan mal pero claro Argentina fue al fondo nos vamos rajemos y de ahí a partir de ahí bueno se van dando una cosa otra etcétera esto se tendría que haber empezado por esos anuncios que teníamos ahí recién o sea de bajar el gasto haber aprovechado ese fin de semana de un primero de mayo haber aprovechado ese fin de semana para presentarle al mundo un programa financiero y un programa fiscal sustentable y esto lo vamos haciendo los ponchazos y acá se optó por el facilismo en vez de hacer lo que se debería hacer de haber achicado el gasto público y haber trabajado en un sentido mucho más este artesanal yendo partida por partida organismo por organismo en vez de eso se optó por el facilismo ¿qué es lo fácil? lo fácil y bueno las exportaciones les ponemos una retención a las exportaciones claro la consecuencia ¿cuál es? es la pérdida de dinámica de crecimiento de la economía un impuestazo a las exportaciones no es algo que va a salir gratis no además en un país de las características como el otro ¿soluciona el problema? lo soluciona lo soluciona ¿eso puede ayudar a que el fondo considere que el front loading es posible? puede ser puede ser el problema es que los argentinos tenemos que pensar que es lo que le conviene a la argentina y tener una visión institucional por encima de los gobiernos eso todavía no está usted cree está bien usted lo voy a correr un poquito de lo estrictamente económico pero digo ¿usted cree que en estas circunstancias le hace falta a la argentina no digo señales sino una una plataforma política más consistente que el gobierno solo? sí porque para empezar es un gobierno que lo que hace no es que negocia en función de la república y las necesidades de la república da un contrato de adhesión en el bloque anterior lo escuchamos a Mario Negri yo la verdad que muchas de las cosas que digo yo lo entiendo a Negri pero incluso a lo que voy que el PRO con sus aliados les presenta un contrato de adhesión y ni que hablar con la oposición no bueno a eso me refería digo ni que hablar con la oposición aquí el tema es bueno a mí no me parece lo que están esperando los mercados es otra cosa no están esperando una cosa mezquina de que el fondo le adelante los fondos para los desembolsos de todo el año que viene no lo que están esperando los mercados es una argentina que tenga una concepción de república donde haya ciertos acuerdos básicos donde todos estemos de acuerdo con alguna de estas cosas no necesariamente todos porque sabemos que hay un sector que no va a estar no no y juega esa rola además no pero ¿sabe qué pasa? acá cada vez más el problema de los argentinos está deviniendo en el problema que tenemos los argentinos que no estamos de acuerdo ni con Cristina ni estamos de acuerdo con las cosas que hace el presidente Macri yo creo que hoy somos mayoría los que no estamos en ninguno de esos dos extremos pero que a la vez no tenemos representación política pero ahí mire voy a citar a alguien que estuvo hace un tiempo en el programa que usted conoce mucho seguramente que es Pablo Garchunov Pablo Garchunov tiene la teoría de la posibilidad del tercer hijo de la crisis dijo él dice el kirchnerismo fue primero cambiemos ha sido segundo no hay que descartar que haya un tercero seguramente seguramente no hay que descartar hoy no está claro no 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 por supuesto pero es cierto que lo que usted dice hay un espacio que uno supone que a lo mejor alguien alguien puede puede llenar le digo algo dígame ojalá dígame por el bien de la república y por el bien de Argentina absolutamente dígame el último la última pregunta en términos económicos para lo que resta del año y el año que comienza qué perspectivas ve usted en términos de actividad caída y repunte hay cosas que van a andar bien y que ya están andando bien concretamente la devaluación fue excesiva fue monstruosa lo que pasa es que la devaluación por sí misma no lleva a mayores exportaciones salvo puntualmente en algunos lugares en algunas industrias se necesita junto con la devaluación estabilidad y eso está por verse de todas maneras va a haber hay sectores que están dinamizados hay sectores que son refugio contra la inflación que también están teniendo una demanda importante en fin hay claroscuros yo creo que este año de todas maneras está jugado que el PBI cae un 2% tal vez un poquito más el año que viene puede ser que esté un poco mejor que estemos empatados en 0 05 si tenemos si el clima acompaña si tenemos una buena cosecha la famosa cosecha absolutamente vamos a las vamos a las fuentes acá vamos a las fuentes hace 70 años que hablamos de lo mismo 70 no así no así el graneo del mundo volvemos no pero que es la realidad no no totalmente llevamos 100 años 70 años de darle la sustitución de importaciones y promoción de las exportaciones industriales y la verdad salvo los acuerdos de las automotrices y alguna cosita más no hay algo que pueda sustentar el crecimiento de la Argentina vamos a ver si Vaca Muerta nos da esa posibilidad y hay otra pero el horizonte no está tan cerca no está tan cerca pero hay uno que si está cerca que sería importante y se pasa desapercibido a ver la gran fuente de crecimiento de la Argentina es un banco central que trabaje de banco central que mantenga el valor de la moneda que nos dé la posibilidad de la estabilidad monetaria que es lo que estamos necesitando eso en sí mismo puede abrir la puerta a muchas otras cosas usted compartiría y cerramos lo que dijo Carlos Meconeo en Mendoza otro de los problemas es que de una vez por todas los argentinos deben dejar de pensar un poco en el dólar si no no hay solución bueno pero eso es consecuencia eso es una de las consecuencias para empezar el banco central trabajando seriamente gracias Nise por eso no por favor ustedes nosotros nosotros vamos a un corte a la vuelta estamos con Florencia Arieto tenemos todo lo que pasó el fin de semana en Olivos fuera de Olivos y tenemos por supuesto los cuadernos de las coimas ya volvemos y estamos de vuelta Florencia gracias por estar buenas noches gracias a vos por invitarme esto siempre comienza así y uno a ver uno de los temas grandes que tuvimos a la semana fue el fin de semana no por el asado ni por el fútbol no fue por eso muchos movimientos en Olivos mucha operación del movimiento de Olivos viste que me pongo que saco hubo ministros a roletes después desapareció pero hubo algunos hubo algunos que a ver creo yo no sé si me parece que en algún caso pudo haber habido alguna confusión digo Carlos Melconean ayer blanqueo que le había estado con Macri el sábado puede que eso haya generado en otros casos por ejemplo lo de Cancillería y ahí yo creo que le hablaron al ex ministro le hablaron y no solamente le hablaron los radicales algún macrista también le habló ¿qué pasó? al final no se sabe bueno no pasó nada no pasó nada igual yo creo que esta es una primera etapa que que va a venir más cambios pero que primero si es que llega tiene que llevar la estabilidad lograr que los mercados se tranquilicen que el dólar valga lo mismo tres meses seguidos entonces por ahí ahí puede haber otras puede haber otras igualmente no es fácil porque tenemos cuenta de una causa en el caso ni hablemos de economía en el caso de la Cancillería a ver tenemos la reunión de G20 muy cerca la verdad que el Canciller de Forí está muy muy metido en eso no sería una cosa muy prolífica la 20 potencia en la Argentina que es garantizar la seguridad el traslado digamos no es fácil así es me parece criterioso sentido común que falta mucho me parece algo criterioso totalmente como hubiese sido un disparate pretender mover a Deringolás Dujovne en un momento donde estaba negociando la segunda parte del acuerdo con el fondo una locura absoluta pero todas esas cosas ocurrieron y esto también ocurrió vamos a ver a ver el ex vicejefe de gabinete de la nación Mario Quintana decidió no aceptar el cargo que le ofreció el presidente y se despidió de su equipo con un poema del monje budista Tich Nhat Han hasta siempre Quintana soy una rana que nada feliz en el agua clara de un estanque y soy la culebra que se acerca sigilosa para alimentarse de la rana soy el niño de Uganda todo piel y huesos con piernas delgadas como cañas de bambú y soy el comerciante de armas que vende armas mortales a Uganda llámame por mis verdaderos nombres para que pueda despertar y quede abierta la puerta de mi corazón la puerta de la compasión bueno bueno no se si una pregunta la puedo hacer usted rana o culebra yo soy serpiente de fuego en el holóscopo chino no se si suma no esta bien entonces ni rana ni culebra serpiente de fuego a ver fue muy llamativa la despedida la verdad quiero desacreditar el poema pobre pobre no 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 pero la verdad que ese que no bueno que va a poder cierra maestra tampoco se ponga así bueno pero es un hombre cada uno todo bolleurista todo bolleurismo usted se la toma eso conveniamos que Mario Quintana es un hombre que más allá del origen que tiene siempre estuvo muy vinculado a los movimientos sociales al trabajo social usted sabe con quien hablaba mucho Mario Quintana con Juan Grabois pero Juan Grabois es más macrista que lo que muchos piensan yo le digo una cosa mucho viri 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 para la tribuna y después bueno clincaja usted no va a tener que ir al Vaticano no yo al Vaticano estoy enojada con su papá bueno está muy bien no diga nada no diga nada más no me diga más nada porque me tira la lengua y después se me arman todos los vídeos le pido por favor le pido por favor vamos a ver otra de las cosas que se escucharon esta semana y que tienen una lectura o un subtexto que lo vamos a a conversar con Florencia a ver director donde termina Mauricio Macri empieza Marcos y donde termina Marcos empieza Mauricio Macri a tal punto que muchas veces es indistinguible uno del otro creo que pensar a Macri sin Peña es como Tom sin Jerry bien a ver es todo simpática la comparación a mi me causa gracias porque la oposición o los que no lo quieren a Macri le dicen Macri gato y su ex ministro ahora secretario le dice gasto lo tienen el enemigo de esto esta gente vamos a mirarlo desde el punto de vista político más allá del humor que tiene la referencia de Isabeluto es verdad que nadie se imagina que Macri en algún momento pueda prescindir como no sea cerca de una hecatombe de Marcos Peña ni que Marcos Peña tenga vida propia sin Macri esto es así digo y me parece que en los cambios que vimos este fin de semana se puede discutir si Marcos Peña ganó influencia pero influencia si Barra lo ayuda no lo ayuda lo cierto es que la el vínculo político y personal de Peña y Macri se mantiene inalterable en eso como representación de poder me parece que se mantiene inalterable de acuerdo y aparte dos cosas primero Marcos Peña tiene mi edad o sea que tiene 40 hace más de 15 o casi 15 años nunca se dice la edad doctora yo no tengo problemas con la edad bien más de 15 años que está con Macri o sea que es mucho tiempo de construcción política pero por otro lado me parece que es el rol del jefe de gabinete o sea el jefe de gabinete de un presidente es el que se come los sopapos porque si se los come el presidente se inmola por todo a mi me parece que está bien que Marcos Peña se coma los sopapos está bien que todo el mundo quiere echar a Marcos Peña porque es el que absorbe el impacto de todo lo que decía el presidente que es el que lo eligieron a mi me parece que está bien el rol y que está bien él en ese rol me parece que entregarlo sería parte de decir bueno y quien viene yo necesito alguien de confianza sería casi un síntoma de quiebre totalmente me parece que es lógico que esté ahí absolutamente y por eso la comparación de Aveluto tenía sentido más allá del macriato más allá del macriato no sea mala Aveluto justo dale yo soy un creativo total a ver vamos con la doctora Carrió vamos con la doctora Carrió a ver no se asusten no se asusten porque yo nunca me pongo furiosa simplemente soy una gran actriz de la escena nacional como Tita Merelo yo estaba limpiando los zapatos y separando la cartera carrió furiosa pero este es un estigma los chicos ustedes me vieron furiosa ahora cuando tengo que poner la carterita la pongo pero yo me divierto porque a mi las crisis me generan adrenalina yo les digo a los militantes golpistas se les dije a Macri que estuve de acuerdo les dije no hay helicóptero acá nos sacan como en la casa de la moneda en Chile así que queridos si ustedes quieren hacer el golpe me van a sacar muerta de la casa rosada pero yo viva no salgo y Macri tampoco ¿sabes como dice mi abuela? con chupate esa mandarina toma pavo toma pavo me dice de mi pueblo eso es alto me parece que digamos Lilita es una gran oradora y provoca y una gran actriz pero aparte me parece que está o sea a ver se come todos los adjetivos porque aparte que la cuestión patriarcal el machismo viste subterráneo y permanente de la política es gorda loca furiosa y la verdad que lo dijo usted si no bueno los titulares son tremendos entonces me parece que está bien ella aprendió ya con el tiempo y con tantas batallas a absorber de otra manera la situación capaz que no estaba furioso es verdad estaba digamos vehemente pero no furioso entonces la califica como que estaba de enajenada y bueno es obvio que recoge ese guante cosas de lo que dijo recogiendo todo lo que dijo y la alusión al palacio de la moneda a Lende contra Lende efectivamente digo me parece que allí lo que no no estaba mencionado fue que en las horas de más incertidumbre la doctora salió con un tweet defendiendo a muerte a Quintana y a Lopetegui después cuando las cosas cambiaron lo dejó pasar digo me parece que en esta crisis lo que se evidenció al menos el fin de semana es que la doctora Garrió se ha transformado quizás en la militante más incondicional que tiene el presidente yo no escuché a un dirigente importante del macrismo y los hay que haya sido tan vehemente como lo es la doctora Garrió y como me damos una cosa no es la cara de un gran partido es casi un partido unipersonal la coalición civil y sin embargo se convierte en una digamos en un soporte simbólico muy importante para Macri y yo creo que está trabajado eso o sea lo que el análisis que hacía no el análisis que hacía hace un redactor sobre Marcos Peña que me parece que está bien el rol que tiene y es un rol muy incómodo él se la aguanta porque cree pero es un rol incómodo porque se come todas las trompadas para que no se las coma el presidente me parece que que Lilita cumple el rol de la oposición la verdad que lo que hay en la oposición es la nada la nada de todos hay un montón de gente valiosa pero en términos de construcción de poder es la nada hay gente valiosa hay gente valiosa que no construye poder para tener una alternativa entonces en ese marco me parece que lo que hace Lilita es trabajado porque es como que ella sale espontánea como que está suelta pero yo creo que está trabajado trabajado con el equipo de gobierno de esto lo comunica Lilita de esta manera descomprime es una persona que tiene autoridad moral en este país mira Durgem decía la primer decadencia de un país es la moral después viene la social la económica la de seguridad y todo no hay mucha gente después de tantos años de política que tengan la autoridad moral que tiene Lilita para hablar te puede caer bien o mal pero vos sabés que no está mintiendo entonces en ese marco me parece que le da como una contención a un gobierno que le falta la cuestión política la cuestión de oratoria y descomprime o comprime digamos tiene un rol pero es trabajado no está suelta yo siempre le dije a eso no está suelta está muy bien ahora vamos toma pavo que el análisis que te dice muy bien tengo que empezar a cortar un poquito pero ya vamos efectivamente vamos teníamos el tema de los cuadernos a ver porque como pasa siempre en una época los cuadernos topó la economía ahora la economía y en el país se tapa los cuadernos y en verdad nada tapa nada porque todo sigue pasando un día nos desordenamos que el dólar en lugar de 18 22 valía 35 y ahí empezó el espiral un día nos desordenamos con los cuadernos nos olvidamos el dólar y los cuadernos siguen pasando hoy ocurrió algo muy interesante para la causa fue primero que se redondeó la figura de arrepentido de Ernesto Clarence el financiista del matrimonio de Kirchner que dijo dos cosas entre un montón en la declaración en el testimonio de hoy primero que efectivamente él cambiaba las coimas de plata argentina por dólares segundo que trasladaban dólares a dos sedes un hotel céntrico muy conocido muy conocido que están los cuadernos y el departamento de Uruguay 1330 del matrimonio de Kirchner que también están los cuadernos confirma lo de los cuadernos y que fue una de las menciones que hizo el ex funcionario y titular de la ONCAVI Uberti escrito con un informe que es básicamente lo que había intentado presentar el padre en la justicia antes de morir básicamente son más de 2100 fojas o sea más de cuatro cuerpos más de un pendrive específicamente sobre todo lo que asesoró el padre y todos los manejos de fondos de dinero de YPF y fondos de Santa Cruz y lo que dice el escrito digamos de presentación obviamente habrá que ver qué hay de información dura dentro del pendrive y del informe propiamente si sirve o no se lo presentó a Bonadio la fiscalía de Stornelli todavía no accedieron al material pero sí si empiezan a cruzar datos con lo de Clarence digamos otra de las personas que manejó los dólares que se iban del exterior y quizás ahí empezamos a detectar las cuentas donde estaría la plata ¿no? estaría lo robado así que muy importante ver qué hay ahí adentro bueno esto para seguir lo vamos a seguir por supuesto yo tengo una propuesta para hacerle tenemos que ir al medallero uy qué lindo hay una medalla que me encanta no oro director por favor y bueno es un oro cantado a ver en medio bueno tampoco es que tantos perdieron sí muchos ministros pasaron a ser secretarios pero como decía Chiche Gerber el otro día siempre teniendo chofer secretaria pero bueno fuera de esto Andrés Ibarra era ministro de modernización de repente se transforma en el único ministro de ordenador salió Quintana lo peguete y anda por ahí pero no se sabe dónde no va a estar como ministro de ordenador digo un tipo que asciende en el poder merece un premio riñón 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 de Macri como peña riñón nosotros todo un síntoma le mandamos el oro Andrés Ibarra lo que sí tiene que resignar claramente es pelearle la presidencia de Boca Angelisi estaba en eso no estaría mal no va a estar ahora en eso porque está ocupada en otras cosas qué pena plomo por favor bueno y este tal recién hablábamos de la despedida el poeta Quintana la verdad que pagó todos los platos rotos digo del gran del gran cambio que se iba a producir se fue Quintana respetuosamente con ese poema de la reina y la culebra sí bueno y el que pierde se lleva al plomo es así al fondo del mar es así muy bien plomo para Quintana música por favor y acá está Hugo Moyano a ver yo no quiero que la doctora Arieto diga nada escuchemos el audio director no 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 tiene noción de la responsabilidad que tiene no tiene noción de la responsabilidad que tiene yo creo que es un hombre que está realmente muy incómodo en la situación que está y según algunos allegados no está más que incómodo tiene ganas de rajarse bien yo no 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 diga nada no digo nada no tenemos tiempo por eso a mí me parece a mí me parece que no dijo toda la verdad yo le pregunto a usted si usted cree que Macri tiene ganas de rajarse o que Moyano tiene ganas de que Macri se raje yo creo que Moyano tiene miedo de rajarse de él o que lo rajen a la cárcel por eso hace transferencia con el presidente es casi casi psicoanalítico casi psicoanalítico bueno huye hacia adelante ese impresentable muy bien nosotros le mandamos el pinocho al gremio de camioneros espero que no tengamos ninguna represalia no tengo miedo vos tampoco quede tranquilo estás conmigo estoy bien protegido estás conmigo nosotros volvemos el jueves gracias por todo y gracias a Florencia por acompañarnos chau